What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a Ipositviews, esta es mi reseña para Haunted Mansion la nueva película de Disney en llegar a cines y si estamos hablando de ese Haunted Mansion, el ride, la atracción que está ahora mismo en los parques de Disney pues esta es una nueva película basada en esa atracción la cual también funciona como un tipo de remake a la versión de Eddie Murphy del 2003 gente, van 20 años No way Después de recibir este golpe de nostalgia, pues verdad, vengo aquí a hablarles de la película un poquito antes de lo normal muchas gracias a todos los colegas de esos se han integrado por la invitación la verdad es que la pasamos súper chévere por allí así de que nada gente, vamos a hablar de Haunted Mansion y en esta película seguimos a una madre interpretada por Rosario Dawson junto a su hijo, interpretada por Chase Dillon que llegan a esta nueva mansión, verdad, se mudaron, son nuevos en esta casa pero descubren que su estadía no va a ser una placentera ya que la casa está plagada de fantasmas quienes no quieren que se vayan así que verdad, tratando de lidiar con la situación pues recurren al personaje de la Keith Stanfield quien es este persona que es como este investigador de lo paranormal que tuvo una crisis de fe porque tuvo una pérdida cercana y ya no cree en el más allá, cree que la vida se va a acabar lo llaman a él junto a otro experto en el campo de lo paranormal luego tenemos un psychic interpretada por Stephanie Haddish o un medium como ella prefiere que le llamen en la película tenemos a un sacerdote interpretado por Owen Wilson y también tenemos a otro profesor de universidad interpretado por Danny DeVito, casi digo Danny Elfman y nada, tenemos este elenco de personajes aprendiendo sobre la historia de la casa porque los fantasmas están molestos y tienen que descifrar un misterio antes de que sea demasiado tarde y se queden encerrados en esta casa para siempre así de que nada, vamos al grano, ¿qué tal está Haunted Mansion? bueno, me alegro informarles que este es un gran ejemplo de la importancia del casting la importancia de los actores ¿por qué tú coges un actor o una actriz en específico para un rol? porque este es el caso donde el elenco, hablando de todos los actores envueltos logran elevar el material con el que tienen que trabajar y entregan una película que se siente mucho más divertida que cuando yo me pongo a escuchar las líneas que están diciendo los actores fueron a trabajar, ellos leyeron el guión vieron, ok, en esta escena tengo que tener miedo en esta escena tengo que mostrarle emociones en esta escena tengo que decir unas líneas o cosas sobre ellos se prepararon e hicieron su trabajo aunque en términos de guión y los diálogos hay unas líneas que están bien clichosas y tú quedas como que, ok, no sé lo que está pasando aquí o incluso, o sea, hay momentos en la película donde hay muchos ruidos sucediendo tú miras a los actores y tú dices ok, esta gente la está pasando bien vamos a ver qué es lo que sigue en esta trama aún cuando la historia se extiende más de lo que se supone de hecho, esta es de las películas más cortas que ha estrenado este verano esta película dura con todo y crédito dos horas con dos minutos pienso que se pudo haber acortado como por media hora tú me tirabas una película de una hora y media una hora y cuarenta, perfecto llegó un punto que dije como que, ok ya el fun se está yendo y es porque los personajes pues tienen que moverse de un sitio a otro sitio a buscar una cosa y la película funciona mejor cuando todos los personajes están en la casa también hablando de elementos que no funcionaron del todo hay unas instancias de Product Placement en esta película que no son tan malos como el de Olive Garden en Sonic the Hedgehog pero si te sacan de la película ¿verdad? Product Placement sabemos que es cuando hay una película y hacen referencia a un producto que tú conoces en la vida real y que probablemente fue auspiciador por ejemplo, hay una escena que en realidad era bien innecesario el chiste pero en mi sala la gente se rió que están, ¿verdad? están tratando de hablar con este fantasma entonces este personaje tiene esta libreta y un bolígrafo le dice, toma esta libreta y bolígrafo que compré en CBS ¿el CBS no tiene que estar en la línea? tú podías cortar eso y como sea se entendía porque, ajá, algo ridículo un fantasma escribiendo en libreta y en un bolígrafo y son momentos así que me sacaron un poco de la película ahora, ¿verdad? lo que viene siendo mi queja mayor con esta película no tiene ni siquiera que ver con los actores con los directores, con la guionista no tiene nada que ver con ellos mi queja es con Disney que saca una película de Halloween una película que tiene que ver con casas embrujadas en plena temporada de verano ¿en qué están pensando ellos? esta película es para tirarla para octubre tiene este vibe tipo bien Halloween bien fun donde la película tiene sus elementos medio scary ¿verdad? para niños pequeños pero si tú eres alguien grande no te va a asustar pero aún así reconoces que son cosas un poquito creepy si tú eres del público que vio Goosebumps y le encantó como yo te va a gustar esta película si tú eres de la gente que le encanta Ghostbusters sabes te va a gustar esta película si te gusta Hocus Pocus si eres de esa gente que ve Hocus Pocus todos los años te va a gustar si eres de los que ven Beetlejuice te va a gustar la película te transmite ese tipo de energía light así vamos a pasarla bien en familia hay una corta escena que los chiquitos se van a asustar pero dentro de todo vamos a pasarla bien porque si al final del día esta es una película bastante familiar si viene siendo un PG3 eso tengan cuidado con los nenes chiquitos que puede ser que se asusten con una otra cosita aquí pero dentro de todo una película bastante familiar con un mensaje bastante profundo que pienso que pudieron haber profundizado un poquito más en él al igual que quizás ponerle un poquito más de importancia a los momentos serios porque al igual que Guardians 3 que allí hicieron algo que no me gustó y aquí también aunque aquí hay un momento donde funciona esta película en términos de tono es bastante inconsistente tiene una escena graciosa una escena dark tiene una escena donde un personaje está llorando procesando su dolor y de la nada alguien viene y se tiró la línea aunque en ese momento y van a saber el momento que es es actually una línea bastante graciosa eso funcionó sobre esto es que no es cuestión de que tú no puedas tener una escena graciosa y una escena seria a la misma vez o que se sigan una detrás de la otra pero es cuestión de tener el tacto sí que en esta película en algún momento le faltó el tacto pero ya me estoy quejando mucho porque la verdad es que me disfruté mucho esta película de paso yo diría que esta es de las películas que más yo me he disfrutado en este año no pienso que es de las mejores pero sí ha sido de las mejores experiencias que he tenido en el cine porque simplemente estuve relax la pasé bien y nuevamente este es un gran ejemplo de cómo el grupo correcto de actores pueden elevar un material y entregar una película que probablemente no hubiese quedado tan buena si ellos no hubiesen estado envueltos así que si me fueran a preguntar qué puntuación para mí tiene Haunted Mansion voy a aplicar la misma regla que tuve para Mario Brothers y Shazam Fury of the Gods donde voy a dar dos puntuaciones en términos de puntuación objetiva para mí esta película una C ahora en términos de entretenimiento del disfrute que yo le sé que esta película honestamente para mí esta película fue una A me la disfruta en cantidad a pesar de los muchos errores que tiene gente yo sé que estamos en verano yo sé que está Barbie sé que está Oppenheimer sé que está Mission Impossible sé que viene por ahí ya de la semana que viene viene Ninja Turtles por lo menos espero que vayan a verla al cine pero si no logran verla al cine acuérdense de esta película para cuando estén en Disney pero cerca de Halloween yo por lo menos voy a tratar de verla para esa temporada y de verdad yo espero que Disney siga haciendo películas basadas en sus parques temáticos o por lo menos este tipo de atracción como fue Jungle Cruise como fue Pirates of the Caribbean como es esta misma Haunted Mansion porque eso está quedando mucho mejor que los Disney live action remakes de películas clásicas pero esa es solo mi opinión ahora quiero saber la tuya en los comentarios comparte qué te pareció Haunted Mansion o mejor aún de cuál atracción de Disney quieres ver una película Disney tiene un montón de atracciones y no creo que todas tengan películas déjame saber en los comentarios muchas gracias por su apoyo muchas gracias por su sintonía nos veremos aquí en otro programa en A Plus Reviews cuídense ¡Gracias!